Todos tienen que quedarse en sus casas. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle, se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. Vamos a ser absolutamente inflexibles. Yo te recuerdo que en Argentina, 8 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¿Y qué pasaba en la Argentina en ese momento? Vos tenías colegios cerrados, comercios cerrados, shopping cerrados, gimnasios cerrados, peluquerías cerradas, cines cerrados, teatros cerrados, restaurantes cerrados. No tenemos más forma de seguir adelante con esto. Es muy doloroso. Hay bailarines que hoy están haciendo albañilería porque no tienen para darle comer a sus hijos. Nos están literalmente cagando de hambre. Yo podría hacerme el distraído. ¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían tener los locales de ropa abiertos? Abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia. Y mientras tanto, en Olivo, bueno, la familia presencial tenía reuniones sociales, fiestas de cumpleaños, asados, entrenadores, peluqueros, coloristas, adiestradores para la isla. En verdad, yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando. Mi papá, mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso desde el 19 de marzo. No lo vi nunca más. A 10 metros lo saludo el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío, lo tuve que despedir. Frío. Mientras entraba el preparador físico de su mujer a la quinta Olivo. Y había otra surgencia, mucho más importante. Había abrazos que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Ella quería el último abrazo de su padre. Es lo único que pretendía, es lo único que quería. Quería estar con su familia para morir. Y a los idiotas les digo, la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó.